Derechos Humanos es asignatura pendiente en las academias de policía, Guadalajara es ejemplo de ello. La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que sus elementos cometieron excesos el 1 de diciembre y se niegan a transparentar las capacitaciones dadas a los uniformados. Ocho meses después de las detenciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco emitió una recomendación en donde apuntó que fueron violados los derechos humanos de los detenidos. Aunque la información sobre capacitación a elementos policíacos es desconocida, el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, César Orozco, apunta que dicha institución ha realizado cursos en ese rubro con la policía. Se tiene contacto con los directivos de la policía de Guadalajara, con el secretario y con el director operativo, reiterándoles constantemente, pues desde luego que se combate el delito sin cometer otros delitos, que eviten ciertas prácticas que laceran desde luego a una sociedad y a un estado de derecho. Se les han impartido incluso algunos cursos de capacitación. La policía reaccionó no en base a reglas específicas, sino a instintos y como se dice por ahí, como Dios les dio a entender. Entonces se les pide que establezcan protocolos, pero también que se capacite a los policías en el tema de la manifestación. No puede reaccionar el policía de manera similar a como en algunas ocasiones reaccionan los manifestantes violentos. Es decir, en el momento en el que el policía responde con una agresión cuando es agredido y no lo hace respetando los principios de proporcionalidad, de gradualidad o de congruencia, pues está convirtiéndose automáticamente también en otro delincuente porque está violando la ley. Aunado a la violación de los derechos humanos, la información sobre capacitación en este rubro es confidencial para seguridad ciudadana, ya que al solicitar la información directamente, personal de la dependencia refirió que ya se ha negado esa información a otros medios de comunicación en Jalisco. Al solicitar información al Ayuntamiento de Guadalajara por medio de transparencia, este solo entregó información concerniente a otras capacitaciones sin estar en el documento el tema de los derechos humanos. Carlos Mercado Casillas, secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, se negó a dar entrevista a este medio. Por su parte, el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reafirmó que aunque el policía puede hacer uso de la fuerza en las detenciones, esta debe ser restringida y basada en principios. El policía, desde luego que tiene varias herramientas, incluso el uso de la fuerza para combatir el delito, pero este uso de la fuerza debe ser restringido, limitado a los principios que hace rato mencioné, de gradualidad y de proporcionalidad. Otros ejemplos de abuso de autoridad de parte de los elementos de la Policía de Guadalajara, que han circulado por las redes sociales, son videos en los que se muestra cómo son detenidas personas por grabar las detenciones arbitrarias de policías, con el pretexto de dañar el trabajo de un oficial. Yo estoy aquí en la banqueta, maestro. Yo estoy aquí en la banqueta. Sí, está bien, súbete. Súbete yo también. ¿Qué estoy haciendo, señor? Tengo que estirил la banqueta. Lo estoy haciendo, señor. ¿Qué estoy haciendo, señor? Tú también estás entorpeciendo labores policiales. No estoy metiéndome con nadie, señor? Sí, te estás metiendo. No me estoy metiendo con nadie, señor. Sí, te estás metiendo. ¿Con quién me estoy metiendo, señor? Sí, te estás metiendo. ¿Con quién me estoy metiendo, señor? Súbete. Señor, yo no me estoy metiendo con nadie ¿Por qué me quieres subir? Súbete o te subo